Enclavado en un gran valle al sur del Estado de México, Malinalco es un municipio catalogado como Pueblo Mágico, debido a la belleza y tradición que emana. A hora y media de la Ciudad de México, este pueblo preserva sus tradiciones ancestrales, muchas de ellas relacionadas con cultos prehispánicos y con memoraciones religiosas. Malinalco ofrece a sus visitantes recorridos al Centro Arqueológico de Cuautinchan y excursiones ecoturísticas. Uno de sus mayores tesoros arquitectónicos es el ex convento del Divino Salvador de Malinalco, edificado en el siglo XVI, templo que aún conserva los murales de 473 años de antigüedad, elaborados por manos indígenas. La imagen más recurrente es la de Malinali, de la cual toma nombre este municipio mexiquense. Las especialidades culinarias en Malinalco son las nieves artesanales, los panes de horno tradicional y los guisos de trucha de arcoiris. Con información e imágenes de Adamina Márquez, Notimex.